De Sevilla, lo que pasa es que hoy, si he venido yo solo, y mañana ya empieza a llegar más gente. Miramos, estamos con una gente de aquí, de Valladolid. Sí, sí, pues muy bien. ¡Ya van llegando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Qué tal después de dos años? ¿Otra vez te vuelvo a encontrar? En el mismo sitio, además. O sea que sí que es verdad que era el mismo sitio, ¿verdad? ¡Claro, claro! Bueno, ¿y qué tal, hombre? Bien. Muy bien, ¿de dónde venías tú? De Sevilla. De Sevilla, sí, señor. Sí, tranquilo. Lo que pasa es que igual. No, 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 tranquilo. Me vas a escuchar menos. Ya. De Sevilla, lo que pasa es que hoy sí he venido yo solo. Sí. Y mañana ya empieza a llegar más gente. Sí, sí, sí. Miramos, estamos con una gente de aquí. Sí, sí, sí. De Valladolid. Sí, sí, pues muy bien. Pues sí, otra vez. Pero hoy no me has pillado comiendo. No, no. Por poco, ¿verdad? Porque acabo de llegar. Sí, claro, hombre. Claro. ¿Qué tal el viaje? Muy bien. La verdad es que muy bien. La zona de Extremadura. Mucha niebla. ¿Ah, sí? Sí. Hasta Cáceres casi que no ha abierto el día. ¿Ah, sí? Pero además no hay bien. Pues. La temperatura. Sí, buena, ¿verdad? Para la época. Ahora preparada, pero. Sí, sí, sí. Pero ahora mismo, mira. Sí, no, desde luego. O venimos demasiado preparados. Sí. No, no, no. Ayer hizo más temperatura que hoy, incluso, ¿eh? Mira que está el tiempo espectacular. Está, sí, desde luego. Raro, ¿verdad? Sí. Porque estamos en invierno. Esto no es normal. Claro. No, pero bueno. Sí, sí. Es lo que hay. Sí, sí. Esto va por ciclo. Claro, claro, claro. Y ahora habrá tocado este. Sí, sí, sí. No, no, no. Desde luego. ¿Qué digo yo? Sí, 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 sí. Por supuesto. Pues nada. Y vamos a ver mucha gente, ¿eh? Para ese martes. Sí, sí. A que sí. Mucha más asistencia que el 2020. Que ya fue, ¿eh? Miedo me da. Es que ya es cuando vamos a acabar con el bicho. Sí, sí, ¿no? Desde luego, desde luego. Porque se va a disparar. Sí, sí, sí. Y eso digo yo. Ahora es tremendo. Va a ser tremendo, ¿eh? Hombre. Yo tengo las tres vacunas. Sí. Pero... No, pero hay que ser prudente, ¿eh? Sí. Sí, porque... No miedoso. Prudente. Que no es lo mismo, ¿eh? Que la gente... Hay gente que... La cosa es miedo, la cosa es el miedo, la cosa es el respeto. Claro, no, no, por supuesto. Sí, sí, sí. En la balanza. Eso es, en la balanza, en la balanza. Sí, señor. Pues sí. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, que disfrutes de esta edición, ¿eh? Vamos intentando, vamos intentando. Y del 40 aniversario de Pinguinos. Vamos intentando. Pues sí. Tu moto es una señora moto también, ¿eh? La misma. Sí, sí, desde luego, desde luego. Pero una Harley, claro. Sí. Claro. ¿Y qué Harley es esta? La Electra Light Ultra Classic. Ajá. Sí, sí. Esta ya es antigua, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Pero está muy bien conservada. La tiene muy bien, ¿eh? ¿Cuántos años tiene esta moto ya? Ah, de 2007. Ah, de 2007. Sí, pues la tienes muy, muy bien conservada. Sí, bueno, 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 bueno. Que llevo sin la bala... Sí, ¿cuántos kilómetros tiene? Ciento y pico mil. Ciento y pico mil. Ya tiene unos cuantos, ¿eh? Ciento, ¿eh? ¿Ciento tres? Sí, lo ves. Sí, ciento tres. No tiene mucho. Fíjate. Pues nada, tienes muy bien conservada, hombre. Y muy cómodas son estas motos, ¿no? Sí, ¿verdad? Eso es espectacular. Sí, sí. El mejor. Este es peor. Sí, desde luego. Mi mujer dice que... Sí, sí, hombre, claro. Sí, como una reina. Bueno, pero el del... Claro. ¿A ver qué? Sí, sí, sí. Es que ella ahí va. Sí, sí, sí. Como una reina va, tu mujer ahí. Como mujer. Pero que el del conductor tampoco es ese. ¿Tiene una pinta de cómodo? Sí, claro, hombre. Claro. Estas son las parejas de... La gente de Valladolid. Ah, ¿de los que vienen con vosotros? Claro. Ah, mira, pues ya traen la leña allí, ¿no? Claro. O nosotros con ellos. Claro, claro, claro. Ellos son de aquí y nosotros... Sí, sí, sí. Venimos de prestado. Sí, sí. Sí, sí, sí. Por supuesto. Venimos de prestado. Sí, sí, sí. Pero son una gente espectacular. Sí, bueno, pues como tú, que se te ve buena gente. Hombre. Pero no, que todo el mundo no piensa igual, ¿eh? Ya, hombre. Es que a todo el mundo no se le puede caer bien, ¿verdad? Pero cada uno tenemos nuestro público. Sí, por supuesto. Pero eso les pasa incluso a las mejores personas, ¿eh? Que no caen bien a todo el mundo. Es que, ¿sabes todos los años en el periódico? Ya le he liado al de las cavadoras. Es el mismo de todos los años. Sí, cuando me ha visto me dice, si eres el pesado de siempre. Dice, ¿tienes vino para pagarme la leña? Digo, no. Dice, pues a tomo por favor. A esta se lo gastamos esa. ¿Cuál? El año pasado me te he visto en el mismo sitio. Hace tres años. No, hace dos. ¿Cómo me viste también ahí? ¿Perdona? ¿Me viste ahí pinchado al lado de la hoguera? Pues es que no recuerdo. El caso es que sí que me... Me salieron hasta el periódico. Me suena mucho vuestra cara. Pero el año pasado, en los preparativos, ya estaba vuestro amigo aquí. Y bueno, pues la verdad es que sí que vine y estuve hablando con él y demás. Y tuvimos aquí una entrevista. Yo soy miembro honorífico de hoguera. ¿Ah, sí? Claro. Ah, bueno, pues bien. Porque yo me he quedado pinchado más de tres veces al lado de la hoguera. ¿Ah, sí? Por la noche. ¿Ah, sí? Sí, entonces a más de tres veces ya te hacen miembro honorífico. ¿Ah, sí? Y eso. Y el de la excavadora ahora vienes, este me lo ha dicho. Dice, macho, yo ahora, dice, mente mío te voy. Dice, porque si no sé que eres muy pesado con la leña. ¿Eh, chorrada? Que es el mismo de todos los años. Cuando me ha visto me dice, estás gordo, cabrón. Dice, acá voy. Dice, que te estás cebao. Y sin complejos, ¿verdad? Y que sí. Ya le doy muy bien de comer. Naturalmente, si eso es de comer, ¿no? De que no vamos a comer no se tienen esas carnes, ¿verdad? De que no vamos a comer y de hacer pocos ejercicios. Eso hay que hacer más ejercicios. Yo cuando me quedo ahí pinchado al lado de la hoguera, este hombre que se levanta así de la mañana, me echa pa' lo. Claro, que no me quede ahí. Se me va muy rico, ¿eh? Cualquier día va a aparecer. Me cuida mejor que mi madre. Que una madre. Pero si se le ve, se le ve que es como una madre, hombre. Claro. Se le ve, se le ve. Ya, mira, si me he venido con las dos madres, por ahora. Sí, bueno, tú tampoco lo haces mal, porque fíjate, ya estás preparando la leña. También como otra madre, claro. Hombre, es calor. Claro. Es que es eso, que para luego estar aquí bien, hay que preocuparse, hay que ir a por la leña, hay que moverse. Claro, claro, claro. Porque hay gente que solo quiere estar cómoda. Sí, no, no. Y esto no es llegar a casa y encender la calefacción. Sí, no. Esto no me tiene voto. Claro, no ya hay. Claro, claro. 21 grados. Esto hay que hacer. Sofá, televisión, no. Aquí tienes que ir, mover. Hay que preparar la leña, luego atizarla, que esté ahí, ¿verdad? Hay que estar consciente de que se apague. Sí, sí. Queda en otra. ¿Verdad? Una vez que se inicia hay que mantenerla. Sí, sí, sí. Mantenerla es lo más complicado. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y la era un dos? Sí. Mucho y poco. Sí, sí. Y eso, y ahora va a venir de las cavadoras. Va a estar hoy en mente minutillos. Pues muy bien. Escucha, que no le dejan. Que solo lo hace eso. Claro. Bueno, chicos, un placer y bienvenidos y nada, que disfrutéis, que nos vemos por aquí. Este año más que nunca, más largo que nunca. Sí, sí. Este año a toque. Pues nada, me alegro mucho y nada, con prudencia, sin miedo, pero con prudencia, ¿vale? Después de dos años esperando hay más ganas que nunca. Sí, sí, se nota que hay ganas, hay ganas, hay ganas. Sí, que disfrutéis mucho, ¿vale? Muchas gracias, hasta luego. Tiene que ser espectacular. Sí, nos vemos. Estamos en la 40, 40 es un número bonito. Además de verdad, además de verdad. Venga, que disfrutéis, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias!